Este domingo 24 de abril se estará corriendo la edición número 8 del Bajío Medio Maratón Bajío 2022 que para la ocasión esperan reunir a 5.000 corredores de distintas latitudes y arrancando a las 7.30 de la mañana con el disparo de salida. Ricardo Ordaz del área de comunicación del BJX Medio Baratón Bajío dio los detalles de la justa deportiva que vuelve de manera presencial en las calles de León luego de dos años de pandemia. Una carrera que reúne en esta edición, que ya es su octava edición, reúne 5.000 corredores nacionales e internacionales. Vienen también atletas élite de diferentes países. Nos acompaña Úrsula Sánchez que es una corredora nacional. Está inscrito Daniel Vargas que es una personalidad deportiva aquí en Guanajuato. Y por supuesto también la parte de la nota rosa, la parte del espectáculo. Está con nosotros Marisol Cortés, que fue ganadora del Exato de México. Estará en el disparo de salida Bárbara de Regil, también haciendo esta cuestión del calentamiento previo al arranque. Y con los pequeños, porque tenemos una carrera que les platico a detalle, está también el personaje Garritas del Tuy León. Así es que va a haber mucho color, mucha fiesta, mucha alegría en la octava edición del BJX Medio Maratón Bajío. Así es. Dime, dime. ¿Qué días se estarán realizando? La carrera se realiza el 24 de abril en la calzada Poliforme, 7.30 es el disparo de salida. Y la entrega de paquetes es un día antes, el 23 de abril, que es un día sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Una vez que comienza la carrera de los adultos, por llamarle de alguna manera, de estas tres distancias, 21-15, se realiza el disparo de salida de los más pequeños, que es la carrera Uno Kids, de 4 a 10 años, son 350 niños, corren en un circuito de un kilómetro, como lo mencioné anteriormente, Marisol Cortés y Garritas, que están corriendo con estos pequeños. El Medio Maratón Bajío Edición 2022 tendrá ruta con poca limetría en sus trazos, que pasarán por puntos icónicos, entre ellos, la zona centro de la ciudad de León. Bueno, el tramo comprende es una ruta que recorre los principales puntos de la ciudad, pasa por el centro, pasa por el arco de la calzada, obviamente por el expiatorio, y hay diferentes puntos de la plaza principal. Y bueno, la ruta es prácticamente recorriendo los principales puntos de nuestra ciudad. Es una ruta con muy poca altimetría, por lo que resulta muy rápida. Muchos de los atletas que están inscritos ya la han corrido anteriormente, porque saben que pueden mejorar sus tiempos. Entonces, bueno, la invitación es para que sigan en redes sociales y que el próximo año, pues, se puedan inscribir y participar con nosotros, porque las inscripciones ya se encuentran votadas. Son 5 mil cuantos, 5 mil corredores en las tres distancias, 21, 15 y 350 niños en la carrera 1. Con información de Luz Rivera, Noti 3 Bajío.